Mami, 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 no me hable porquería Porque yo ya no voy a estar pa' ti Yo que me haga brujería Eso de allá pasaron Tú muy bien ya lo sabes Eso de allá pasaron Estoy muy bien, el trap es la clave Cocinando solo para mí Tus fotos ya no están Tú no estás pa' mí Mami, yo te quise hace tiempo Ahora solo canto Bebecita estoy en esto Cocinando solo para mí Tus fotos ya no están Porque no están pa' mí Mami, ya no te quiero, lo siento Ahora solo canto pa' los míos, por supuesto Yo quise cambiar el tiempo, pero nunca funcionó Perdí la cuenta de todo lo que hice, mami, fue por vos Ahora solo miro esa foto Esa que sale tu cara Si cuando te sacaba otra sabía que ya no eras tú Estaba rara Mejor arroz solo Y mal acompañado Si yo me busco otra gata Porque nunca me has valorado Dímelo 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 Yeah baby, reconocelo Ahora estamos aquí con mi combo Fumando una hierba que sana Haciendo este trap hasta la madrugada Tú no esperes más nada de mí Si tú ya me hiciste la cama Ahora sigo en lo mío sin ti Porque tú ya me hiciste la cama Cocinando solo para mí Tu foto ya no está Tú no estás pa' mí Mami Yo te quise hace tiempo Ahora solo canto Bebecita estoy en esto Cocinando solo para mí Tu foto ya no está Porque no está pa' mí Mami ya no te quiero Lo siento Ahora solo canto Pa' los míos Por supuesto Cocinando estoy pa' mí Haciendo puro hit Ya pasó el tiempo contigo Y tú lo dejaste ir Se apagó nuestro fuego Y la ceniza La barri Me decía que me quería Y yo a ti Te lo creí Siempre tropical Siempre triste Me dejaste mal Cuando sin avisar Tú te fuiste Yo ya no te espero más Así tú lo quisiste Ya pasó lo que tenía que pasar Y de mi lado partiste Creíste que te iba a rogar Loquita pero a ti mismo te mentiste Yo estuve contigo hasta el final Y otro rumbo Tú decidiste Me quedé cocinando solo y triste Me quedé cocinando solo y triste Yo estuve contigo hasta el final Y otro rumbo Tú decidiste Cocinando solo para mí Tus fotos ya no están Tú no estás pa' mí Yo te quise hace tiempo Ahora solo canto Bebecita estoy en esto Cocinando solo para mí Tus fotos ya no están Porque no están pa' mí Mami ya no te quiero Lo siento Ahora solo canto Pa' los míos Por supuesto Perdí mucho tiempo Jugando contigo Digo no Ahora sí tengo A ver lo que quiero Lo cosito No 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 lo cosito